Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca ST El modelo es el Block 0700 Para quitarle la cuenta es muy fácil Primeramente ustedes van a descargar una aplicación que les voy a dejar debajo del video en la descripción Y la van a descargar y la van a guardar a su memoria micro SD y se la van a poner a su teléfono Enseguida van a conectarse a una red wifi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Y estando en esta ventana principal vamos a entrar a la opción ajustes de visión Aquí bajamos hasta abajo, entramos tolback, activamos, damos a aceptar Aquí vamos a dibujar una L y vamos a entrar o a seleccionar ajustes de tolback Uno para seleccionar y dos toques para entrar Aquí hacemos nuevamente una L y pausamos las notificaciones Uno para seleccionar y dos para dar la instrucción Ya hemos desactivado tolback, aquí bajamos hasta abajo, entramos a ayuda y sugerencias Entramos a la primera opción Bajamos un poquito Aquí muy importante, aquí vamos a girar nuestro teléfono de forma horizontal Y vamos a tocar exactamente en el logotipo de YouTube Aquí nos va a aparecer una flechita y un relojito Vamos a tocar exactamente en el relojito Aquí damos aceptar y continuar, aquí ya podemos enderezar nuestro teléfono Le damos siguiente, no gracias Y en la parte de arriba, en la barra de direcciones Vamos a escribir www.goble.com Aquí ya me lo marcó, lo seleccionamos Cerramos esta ventanita Tocamos aquí en el buscador Y vamos a descargar una aplicación que se llama SIDEBAR La Lite Y esta aplicación la vamos a bajar de la página de YouTube En última versión tocamos Botón de color verde, descargar Aquí actualizamos permisos Permitir Aceptar Y ya se está descargando la aplicación Vamos aquí a los tres puntitos A descargas Y aquí está la aplicación el progreso de descarga Una vez que se descargue la vamos a instalar Aquí nos vamos a ajustes Y ya que estamos aquí Vamos a entrar a la opción Administradores de dispositivos Vamos a despuntear esta opción Desactivar este administrador Debe de quedar de esta forma Regresamos hacia atrás Y aquí Está orígenes desconocidos Vamos a activar Aceptar Nos regresamos un grado hacia atrás E instalamos nuevamente la aplicación Hecho esto vamos a abrirla Aquí le damos OK Esperamos unos segunditos Deslizamos hacia un lado Aquí así no estaría Nos va a aparecer esta barra Tocamos el signo de más Vamos a tocar administradores de archivos Para que se agregue a la barra Tocamos nuevamente el signo de más Y vamos aquí a ajustes Ya se agregó Tocamos ajustes Le damos aquí demis Nos regresamos Y como ven se nos sale No pasa nada No se preocupe Hacemos hacia un lado Entramos aquí a archivos Entramos aquí a archivos Le damos los permisos Vamos a entrar a nuestra memoria micro SD Donde supuestamente ustedes guardaron la aplicación que descargaron En mi caso yo la tengo aquí en esta carpeta Y vamos a instalar esta aplicación Le ponemos listo Le deslizamos hacia un lado Nos vamos aquí a la tuerca O ajustes Bajamos un poquito Y vamos a entrar a aplicaciones Bajamos casi hasta el final Y esta aplicación Servicios de Google Play La vamos a inhabilitar Hacemos hacia un lado Entramos a archivos nuevamente Instalamos Nuevamente la aplicación Una vez hecho esto La vamos a abrir Tocamos en búsqueda Y Google Now Cuentas y privacidad Cuenta Google Punteamos aquí el circulito Aquí vamos a meterle O a insertarle una cuenta de correo De Gmail Que esté en uso Que esté en función Junto con todo y su contraseña Si no tienen una La pueden conseguir Con un amigo O bien crear una En una computadora De forma muy rápida Yo pondré la mía Una vez que hayamos puesto La cuenta de correo De Gmail Y su debida contraseña La damos siguiente Bajamos hasta abajo Aceptamos los términos Y aquí nos va a marcar Un error Eso nos indica Que la cuenta de Gmail Ya se agregó Al dispositivo Al teléfono Aquí vamos a regresar Hacia atrás Vamos a desplazarse A un lado Vamos a entrar A la tuerca nuevamente O ajustes Vamos a entrar A aplicaciones Bajamos hasta abajo Y vamos a activar Esta aplicación Que habíamos inhabilitado Ya quedó activado Aquí vamos a presionar El botón de encendido Unos segundos Para resetear Nuestro teléfono O reiniciar Una vez que inicie Nos va a aparecer Nuevamente el Tolvac Dibujamos una L Y pausamos Las notificaciones Y comentarios Dándolo de toque Cuaresen de forma Muy rápida Y ya quedó Desactivado Aquí le damos Empezar Saltar Configurar como nuevo Y como ven Aquí la cuenta De Gmail Ya está Añadida O agregada Le damos Siguiente ¿Vale?